La reina de belleza y presentadora de televisión de Ciredurán debutó el día de ayer en el programa informativo Notivisión Meridiano de la Red 1 como una de las presentadoras junto a Talma Roca y si bien ella ya conducía los programas El Mañanero y Cocineros Bolivianos de este canal, ahora ingresa a un formato más serio presentando las noticias. María de Ciredurán Morales nació en Santa Cruz de la Sierra el 7 de octubre de 1985, fue elegida Miss Bolivia en el año 2005 y llegó hasta instancias finales en el Miss Universo 2006. Su ingreso a la televisión fue el año 2008 a través del programa Enhorabuena donde Sandra Parada le hizo la invitación para conducir juntas en la red PAT, canal y programa donde estuvo más de 8 años y del que se despidió en julio de 2016. Posteriormente ingresó a la Red 1 en octubre de 2017 para presentar El Mañanero y luego Cocineros Bolivianos. Con una trayectoria de más de 10 años en pantallas, Desiree asume un nuevo reto en su carrera, presentando las noticias y le deseamos muchos éxitos, pero también les dejamos este resumen de algunos de los momentos de su debut en Notivision. Bueno, nuestras autoridades van renovando las cifras de lo que está sucediendo en el departamento frente al COVID-19, son 11.424 casos ya en el departamento. Y se siguen lamentando las muertes de los efectivos policiales, son 11 ya los oficiales que han perdido la vida frente a esta pandemia. Y conocemos el informe oficial que brindan aquellos que están atendiendo a los médicos que se hacen cargo de la salud del comandante de policía. Y los trabajadores del sector de salud de la ciudad de La Paz también se declaran en estado de emergencia por falta de insumos. Con esta información nos vamos a una breve pausa en Notivision y ya volvemos. Red 1 de Bolivia en alianza con UNICEF por el bienestar de los niños bolivianos. Es que es tiempo de actuar sin duda alguna y nosotros nos sentimos honrados de poder formar parte de esto que realiza UNICEF durante tantos años ahora, unidos con la Red 1 de Bolivia. La invitación está hecha, por supuesto, quédense en compañía de la Red 1 de Bolivia. Nos reencontramos con más información en Notivision Central. Muchísimas gracias, Talma, y a toda la gente por habernos acompañado. Gracias por permitir que ingresemos a sus hogares con toda la información. Jessica. Muchísimas gracias. Que tengan a todos una excelente jornada. Permiso.